8 Villanos de Disney Reimaginados como Princesas Número 8. Jafar de Aladdin Esta es una interesante toma de lo que Jafar se vería si él era una princesa. El Jafar original no es el personaje más atractivo, pero esta versión de la princesa es impresionante. Número 7. El Dr. Facilier de la princesa y la rana. El sombrero que usa Facilier se conservó en este dibujo, al igual que su bastón. Su guardarropa se mantuvo casi igual, pero su atuendo se convirtió en un vestido. Este artista es definitivamente muy creativo, mientras que permanece fiel a los caracteres originales. Ahora solo podemos imaginar cuál sería la personalidad de la princesa Facilier. Número 6. Hades de Hércules. De acuerdo, así que esta versión de princesa de Hades es bastante linda, no vamos a mentir. El pelo azul y ardiente es bastante épico, y los pendientes del cráneo no tienen precio. Número 5. Capitán Oop de Petepan. Siguiendo con el tradicional color rojo de Oop, esta artista se adaptó a princesa Oop con un vestido rojo lleno de gorlas doradas. También hicieron un gran trabajo de incluir el sombrero de Oop con la pluma grande que sobresale la tapa. Número 4. Gastón de la Bella y la Bestia. ¿Es solo nosotros o la interpretación de este artista de una mujer? Gastón se parece a Wonder Woman. Probablemente sea el pelo negro chorros, el traje sin tirantes y el cinturón. Este artista decidió guardar los guantes amarillos y el conjunto rojo que Gastón usa, y convirtió su atuendo en un vestido sin tirantes y le puso un gran lazo amarillo en el pelo. Un toque recientemente agregado son los pendientes de la rosa roja, que caben bien con el tema de la Bella y de la Bestia. Número 3. Úrsula de la Pequeña Sirena. A diferencia de la Úrsula original de la película, esta versión del villano tiene cabello largo y fluido ojos azules sorprendentes. Una de las cosas que el artista no cambió, sin embargo, son los labios rojos de Úrsula, así como sus pendientes colgantes púrpuras. Número 2. Maléfica de la Bella Durmiente. Le dieron a Maléfica un vestido sin tirantes y se mantuvo con los colores originales negros y morados que el personaje usaba en la película de animación. Este artista se quedó con la sombra de ojos púrpura de Maléfica, pero agregó en algunas joyas, incluyendo un collar de oro, pendientes de oro y una banda de oro en su frente. Número 1. Shang-Yu de Mulan. Este artista tomó el gran chico malo de Mulan y lo convirtió en una feroz princesa guerrera. La creatividad de este artista es muy impresionante. Incluso incluyeron a Yabusa, el halcón del animal doméstico de Shang-Yu. También dieron a la princesa Shang-Yu los mismos ojos amarillos que el personaje original. Amigos hasta aquí este top, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios preguntas, para realizar un video de preguntas y respuestas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.